Arrancó la escuadra Sinaloa 2024, como ya es costumbre se llevó a cabo en el poblado de Aguaruto en Culiacán. Y de entrada uno se encuentra con un pabellón de expositores de productos 100% sinaloenses que dependen o son producidos gracias al trabajo del campo. El gobernador del estado recorrió e inauguró la expo como ya es tradición. Ya en el exterior se exhiben equipos de maquinaria y nuevas tecnologías para el campo. Además de todos estos productos, la escuadra ofrece conferencias con expertos en innovación agropecuaria y la posibilidad de crear nuevas amistades y nuevos negocios que fortalezcan el campo sinaloense. La escuadra Sinaloa se lleva a cabo del 21 al 23 de febrero.